Bueno, estamos como todos los inviernos con mucho trabajo. Estamos saliendo los lunes con nuestros buscadores a la calle a dar de comer a la gente y a darles ropa de abrigo, lo que vamos juntando durante estos meses. Además tenemos nuestra hospedería en calle Senador Pérez, donde tenemos alojados aproximadamente entre 12 y 13 personas, todos hombres, en situación de calle, que entran a la hospedería y se bañan, se cambian la ropa, ahí comparten con nuestros voluntarios y están realizando actividades ahí dentro de la hospedería hasta el otro día que vuelven a salir a la calle. Pero mirá, en pospandemia hay mucha más gente en la calle, pero también se vea la situación esta de que están viviendo muchos extranjeros, y hay mucha cantidad de extranjeros en la calle, sobre todo venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Entonces esa situación hace que ya de entrada se duplique la cantidad de gente que vemos en la normal, ¿no? Claro. Pero aparte tenemos el tema de que cada vez está bajando la edad. Hoy, incluso, tenemos en la hospedería el promedio de edad de los chicos que tenemos no superan los 27 años, entonces son muy jóvenes y están todos en la calle.